Una supuesta riña entre pandillas dejó a una persona fallecida y tres heridos en la zona 6 capitalina. Se detuvo a dos adolescentes extranjeros como presuntos sicarios. Davis Haroldo Camey de 34 años salió de un taller a donde llevó a reparar su bicicleta. Sin saber que a la salida encontraría la muerte. Davis tenía pocos minutos de subirse a la bicicleta cuando dos adolescentes quienes se dirigían a bordo de una motocicleta se le acercaron y le dispararon en el rostro. El crimen ocurrió en la novena calle A y 16 avenida de la zona 6 capitalina, frente a un supermercado y una parada de transmetro. 14 casquillos de bala rodeaban el cuerpo de la víctima, quien tenía poco tiempo de salir de la cárcel según vecinos del lugar. Luego del ataque, los sicarios adolescentes se dieron a la fuga, pero no contaban con que agentes de la Policía Nacional Civil iniciarían una persecución que finalizó en la 18 calle y 18 avenida de la colonia Cipresales de la referida zona. Tras un enfrentamiento con los agentes, los dos presuntos sicarios resultaron heridos de bala. Para sorpresa de los uniformados, los delincuentes tenían 15 y 17 años de edad. Se trata de alias El Choco y alias El Seco, ambos de origen salvadoreño. Los adolescentes, quienes tienen dos días de haber ingresado al país de forma irregular, fueron trasladados con heridas de bala hacia la emergencia del Hospital General San Juan de Dios. Además, otro hombre, quien caminaba por el lugar, resultó herido. También fue ingresado al centro asistencial. Uno de los adolescentes indicó que le pagaron 500 quetzales por cometer el crimen. La principal hipótesis que manejan las autoridades es que se trata de rivalidad entre maras.